Escuches de gran éxito, ¡báilalo! No es fácil perdonar a un amor que se quiere, que se ama. Buenas Henry, Magali, la gente de Oscar, Juan Chicharrón Arrí en el Cielo, con cariño. Va y me producciones, ¡Nacho! Hola, 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 ¡ay! ¡Ey, ye, ye, pero duro! No es fácil perdonar a la mujer de un amor que se quiere, que se quiere, que se quiere, que se quiere. Acá me encuentre con él, yo no podía mirar, y tampoco me manda, ese burro de mi cariño. ¡Achórate! 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 ¡No, no, no, no! ¡Bueno, Pilar! ¡Rudy! ¡Buenos de nuevo! ¡Salud, Carpecita! ¡Salud, Rudy! ¡Que venga con su flota! ¡No, no, no! ¡Buenos de nuevo! ¡Achórate! Son dos años de la rinca, tengo será seccionado. ¡Anda me mueve, me mueste! Yo no voy a mirar Y tampoco me voy a mirar Ese amor de mi vida lindo Para que no vivir Vivir Y tampoco me voy a mirar Mi único amor Y no me voy a mirar Se me tiene mi dolor Si piensas en rezar Me llenco En mi emergencia De la vida sin corrupción Refugio al dolor De mi pureza Y así no No, no, no Como comer Cabezón, cabezón Para que no vivir Vivir Y no me voy a mirar Mi único amor De la verdad Y no me voy a mirar Se me quedó Y no me voy a mirar Regresa Y un saludo especial para Richard Y mi compañero es Temoche La gente de San Fernando, gente seria Temoche Bueno Temoche, Richard Besitos a San Fernando Tombo Temoche Jordi, las Totoritas César, Choche Nacho, Lima Y con cariño para Pedro Choque Y toda la gente de Choque Juga Garrus Bueno Pedro, Choque Juga Garrus Jaime Cochoa, Erick Conecita 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 Cielito Conecita Conecita Pobrecita ella Porque mi hermanita se va, se va Me hizo Vago Inga Lolo Me hizo Targarita Payasito Soboru Falver Barrio Ahí me envía, Mari Anderson De la sociedad De mi pensamiento De una de amada De esa ansiedad A tierra de ganar A boca su dedo A nación Ella es muy bonita Por decir ella Que la quiero ver Pobrecita ella Vente a mi amita De esa ansiedad De la apariencia De esa ansiedad De esa ansiedad De esa ansiedad Que la quiero ver Por decir ella Que la quiero ver De esa ansiedad Y sigue la Viente Vaya que rico Con cariño para Johnny Aracutra Pilar Pilar Que seriedad, que seriedad La nueva patrona La nueva patrona No diga que llegue a las ocho, las ocho Sonríe, sonríe Smile, smile Kiss, kiss Gatito, gato Smile Y ahora Y que viva la soltería Soltero con la mano arriba 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 Arriba Alianza Solima Solima Javier Martínez Solima Y yo le gusta y bien Nacho Javier Martínez Ari Combojit Congojita,vlima es la gracia 종 platforms Morbola slum Arriba,ifi Golcojita,gracioto lorita Bolce? javier Martínez relax regret De cheilios que nos casa, se debajare Mi vida es tan soltero Yo también Eres igual, así yo te amo Si me encuentras ya, después te quiero Eres igual, así yo te amo Si no mueres me encanta Arturo, Macho, Serima, Fabio Matías, con cariño Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido na' Soy solterito, vivo feliz No sé, 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 no pido na' ¿Y ustedes son solteras o no? ¡Ajá! Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido na' Soy solterito, vivo feliz No sé, 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 no pido na' Y ahora, yo tengo una chiquilla que me quiere enamorar Yo tengo una chiquilla que me quiere enamorar Yo tengo una chiquilla que me quiere enamorar Díselo, sé, Gupita Díselo, sé, Gupita Díselo, sé, Gupita Díselo, sé, Gupita Díselo, sé, no pido na' Díselo, sé, no pido na' Díselo, sé, no pido na', mía, viva en esa chiquilla que me quiera enamorar Ayasito más alánto, se pone mi aña Soy solterito y un feliz, soy solterito y no un gris Soy solterito y no hay pluma islalalalalala Joshua Y que sigan los buenos éxitos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡José Bogarza! ¡José Bogarza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Famela López! ¡Rumbo a Argentina! ¡Y Sobón Samuel! ¡Su esposo! ¡Maricela! ¡Pilipili! ¡Pilar! ¡Feliz cumpleaños! 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 Yo no quiero más tu cariño, yo no quiero más tu amor Yo no quiero más tu amor